¡Feliz 8 de marzo! ¡Feliz Día Internacional de las Mujeres! ¡Gracias! Tengo que deciros que estoy muy contenta y emocionada de verlos a todas aquí, en la plaza, un año más. Como siempre, las mujeres de Fuenlabrada participamos de Zoco Masiva en la Marcha por la Igualdad. Este año somos 9.000 mujeres ocupando la calle. ¡Gracias! Hoy, como siempre, pero quizá de una forma más contundente, quiero decir una cosa alto y claro. Con los derechos de las mujeres no se juega. Muchas nos han precedido. Lucharon, se esforzaron, trabajaron con ahimno y cesó para que las mujeres de hoy, las mujeres que estamos aquí, las mujeres de Fuenlabrada, disfrutan con una vida digna, autónoma y libre. Por ellas, por vosotras, por las que vendrán, ocupamos la calle y no creo que quieren más de lo que proceder. Y por el pasado, que somos ciudadanas y comunales, vamos a ejercer nuestros derechos. ¡Gracias! Enhorabuena, muchas gracias por estar aquí. Felicidades por haber sido 9.000 mujeres en las que habéis participado en este acto, que además ya es un acto tradicional en la historia de Fuenlabrada. Pero, permitirme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los colectivos ciudadanos, a todos los colectivos, a todas las asociaciones de mujeres, a las personas que forman parte del Consejo de la Mujer, por hacer de Fuenlabrada una ciudad participativa y donde además no me cansaré en el hecho de que 204.000 habitantes tengamos que agradecer a todas las mujeres de Fuenlabrada por su amplia participación ciudadana. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Sois fundamentales y sois el ánimo que nos hace diariamente trabajar para mejorar esta ciudad. Sé que todavía queda mucho camino por recorrer, que no se ha conseguido la plena igualdad, pero lo que no podemos permitir en este momento es que se legisle y se retroceda de las conquistas de las mujeres. Han sido muchas las que se han quedado en el camino. A ellas les devolvemos mucha gratitud y mucho anhelo para seguir trabajando en esa dirección. Como alcalde de la ciudad, mi empeño va a seguir siendo para que Fuenlabrada se caracterice por la igualdad. Y desde luego, y para finalizar, quiero agradecer a todas las personas, sean hombres o mujeres, que entienden desde la igualdad el progreso de la ciudadanía. Una vez más, muchas gracias por vuestra participación y sabréis que siempre estaré con vosotros. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!